Una jornada social se ha cumplido en la mañana del domingo en el Cristo Petrolero, de la que han participado varias entidades de carácter oficial. La Policía Nacional ha sido una de ellas. El día de hoy lo que estamos haciendo es continuar con esa labor de recuperación y resocialización de estos muchachos que de una u otra forma pues tienen un problema social. Muchos de ellos tienen enfermedades, necesitan tratamientos odontológicos, algunos psiquiátricos, otros necesitan apoyo por parte de la Secretaría de Salud. Aquí estamos todos integralmente. También la Administración Municipal con sus funcionarios ha acompañado esta labor solidaria. El Secretario General así lo ha expresado. Una actividad de tipo social, haciendo una jornada de limpieza y una jornada también de continuidad en la rehabilitación y atención a las personas habitantes de la calle, específicamente habitantes de la calle con problemas psicoactivos en cuanto a consumo de alucinógenos. Igualmente la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social ha participado de esta actividad. Estamos hoy continuando este trabajo de la recuperación del espacio del Cristo Petrolero y con apoyo también de la Policía y del Ejército Nacional. Es una ardua jornada y queremos mostrarle a Barranca Bermeja que pueden seguir viniendo a estos sitios turísticos. Varias son las ayudas recibidas por esta población vulnerable, gente en su mayoría desplazada del sector conocido como la Olla del Muelle.